Ya están aquí. Ustedes van a tener compañía en el parque. Pasarán un rato con nuestro público objetivo. ¡Abuelo! ¡Niños! ¡Espera, cuidado! Gracias por los regalos, abuelo. ¡Me encantaron! ¡Era superto! Me alegra de verlos. ¿Les gustó el helicóptero? Sí, bajó y lo activó. ¿Y luego? ¡Niños, apártense! ¡Esperen a que se detengan los vehículos! ¿No son fabulosos? ¡Fantásticos! Este será su medio de transporte estatal. ¿Sin conductor? No, no, no. No hay conductores. Son eléctricos. Se guían por el riel que está en el camino. No contaminan. Son los mejores. No reparen gastos. ¡Un CD-ROM interactivo! Si tocas en algún lugar que hay en la pantalla, te dirá todo lo que quieras. Lex, cariño, tú quédate ahí. Doctora Sattler, venga conmigo. Doctor Grant, al segundo auto. Creo que iré con la doctora Sattler. Leí su libro. Eso es... estupendo. ¿En serio creen que los dinosaurios se convirtieron en aves o se acabaron? Quizá algunas especies evolucionaron de ese modo. Porque a mí no me parecen aves. Escuché que hubo un meteorito que cayó en la Tierra en algún sitio de México y formó un gran cráter. Oye... Tim. Tim, ¿en qué auto piensas ir? ¿En el que vaya usted? ¿En el que vaya usted? Y leí en la revista OVNI sobre un meteorito que produjo mucho calor porque levantó polvo de diamante. Eso cambió el clima y los dinosaurios se murieron. Y mi profesora me habló de un libro de alguien llamado Backel que dice que los dinosaurios... Eli dice que vaya con usted, que le hará bien. El barco está en el muelle. Todo el personal debe ir al embarcadero. El barco zarpará a las 19 horas.